La próxima nota la presentamos desde CBFM, el Tren del Recuerdo, una creación de Tito Espíndola. CBFM 93.7 Grande, como a vos te gusta. Mi propuesta es una propuesta que nosotros, que prácticamente comenzamos por el año 1975, ya tiene algunos años. Ahora en CBFM hacemos el Tren de la Tarde, el Tren del Recuerdo, el Tren CB también le agregamos, que tiene que ver con la música de los años 60, 70 y también algunas actuales, como los de Marco Antonio Solís, los Bukis, eso compone todo lo que tiene que ver el Tren del Recuerdo aquí en CBFM. ¿Qué días estás? Los días miércoles de 18 a 19. ¿Cómo se arma un programa musical? Yo hago una forma muy especial, porque combino lo que tiene que ver con el cariño, el amor sobre todo. Las canciones de amor, por ejemplo, busco los iracundos, que tienen que ver con canciones con el amor. Atrás de eso, hoy hay un bloque musical que tiene que ver con la música del rey Palito Ortega, que nacieron 8 de marzo en Tucumán, en 1942. Los iracundos, que son de Paisandú, que se formaron en Montevideo, y que prácticamente siguen vigentes. O sea, que toda la música que nosotros comenzamos allá por el año 1975, que pasamos por otras emisoras importantes de la ciudad capital de Corrientes, seguimos haciendo aquí en CBFM. La gente se engancha con estos programas retro. Sí, en realidad es una alegría que se engancha la gente con estas canciones, porque tienen, yo lo que veo, que tienen mucho contenido, con el respeto al amor, con el cariño, con el respeto, se hace todo con respeto, se hacía, mejor dicho, con más respeto que me parece que ahora, sin molestar a nadie, ¿no? Vas eligiendo un tema y vas contando la historia, o empezás haciendo un resumen de lo que es el grupo musical. Acá hago, como tengo una hora nomás, me dieron permiso para una hora, lo hago más musical para variar un poco de lo que es el programa de Sonia, que se llama Aeropuerto 2012, sale Sonia con su avión, nosotros entramos con el trencito y hacemos la música de ayer nomás. El público, el oyente, ¿pide algún tema o vas armando un repertorio rígido? Yo comienzo con un repertorio rígido, preparado con mucho tiempo, me lleva fácilmente 3 horas, 3 horas por día prácticamente, busco las canciones que tengan que ver entre sí, a veces en otro programa que también hago, agarro la guitarra y busco las notas de las canciones, para que no sea todo muy monótono, muy parejo, entonces voy equilibrando, que tengan subidas y bajadas y llame la atención. Reiteramos, el tren del recuerdo, días y horarios. El tren del recuerdo, día miércoles de 18 a 19 en CBFM 93.7 MHz. Como a vos te gusta.